Viva! 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 Si los políticos cínicos que hoy dirigen a ese vecino del norte, siguieran haciéndolo durante muchos años. Y siguieron con su bloqueo y su hostilidad. 50 años. ¿Ustedes estarían dispuestos a rendirse? ¿Ustedes estarían dispuestos a entregar la patria? ¿La revolución? ¿El socialismo? ¡No! Ese no fuerte y vibrante es lo único que se puede esperar de ustedes. Y es lo único que esperamos de ustedes. Viva! Viva! Viva!